Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Karla Marcela y bienvenísimos sean todos a mi canal. ¿Cómo están? Como siempre espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a estar viendo un poco de qué ha pasado últimamente con los avances de la construcción del Tren Maya. Así es, amigos, ya sabemos que se acerca a esta fecha de la primera prueba como tal, a ver qué tal va avanzando este proyecto para que ya casi, 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 casi falte muy poco. Costamos realmente poquitos meses de que ya esté finalizado el proyecto, pero como que parte del primer tramo va a ser probado en aproximadamente 15 días. El título de este video es El tiempo se acaba, las vías ya están listas. Encenderán el primer Tren Maya en 15 días. Así es, así que pues nada, tengo tiempo sin ver noticias al respecto de cómo va la construcción, de cómo van los avances. Así que pues nada, vamos a comenzar y veamos qué ha pasado al respecto. Comencemos. Inicia la cuenta regresiva en julio, mi mes de cumpleaños, ojo. El proyecto más grande del mundo sigue avanzando a toda marcha en México. El Tren Maya, proyecto emblemático de esta administración, acelera los trabajos porque en el mes de julio llegan los primeros trenes para iniciar pruebas en el tramo 1. El presidente de México está muy entusiasmado con este gran proyecto que se desarrolla en el sureste, ya que solamente faltan 192 días para llevar a cabo la gran inauguración. El tramo 4 del Tren Maya recorre 239 kilómetros de Izamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo. Se ve el avance, se ve el avance. Faltan 192 días para su inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023. La empresa constructora Ica, quien está a cargo de este tramo, mostró los avances reales que lleva hasta el día de hoy. ¡Veamos! La empresa constructora Ica, quien está a cargo de este tramo, mostró los avances reales que lleva a cabo la gran inauguración. Con los avances del tramo 4, que como ya sabemos, conecta Cancún con Izamal, son 239 kilómetros de vía ferrea doble. La siguiente, por favor. Tenemos un avance ya de 93 por ciento, básicamente todo lo que es terraplén y todo lo que son tierras están 100 por ciento concluidas. El 81 por ciento de durmientes ya colocados, 72 por ciento de balasto y 63 por ciento de riel colocado. La siguiente, por favor. En términos de los paraderos, estaciones y la planta de mantenimiento de Valladolid, tenemos un avance agregado de 60.7 por ciento. Los andenes, que es lo más importante porque es donde corre el tren y están prácticamente terminados. Igualmente, los cuartos técnicos y estamos ahorita levantando las estaciones y en el equipamiento de las estaciones. Como pueden ver, Valladolid, que es donde va a estar enfocado el tramo de pruebas, donde está más avanzado y estamos ya arriba del 70 por ciento. La siguiente, ahorita ya estamos confinando 65 kilómetros, que es el tramo de prueba, que está 100 por ciento terminado, está alrededor de Valladolid. Son 65 kilómetros en donde se va a empezar a probar a partir de julio el tren. La Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Dirección General de Ingenieros, coadyuva en el tramo 4 del Tren Maya con la construcción de un hotel en la zona arqueológica de Chichen Itza, en el estado de Yucatán. El hotel se ubicará sobre el camino, que conducirá directamente desde la estación del Tren Maya de Chichen Itza, al sitio arqueológico del mismo nombre, y al centro de atención a turistas Cadby, permitiendo planear su recorrido contando de más para su interconexión con diversos tipos de vehículos para transportarlos a los puntos turísticos y culturales del área. Se han generado un aproximado de 270 empleos para los pobladores de la región, con lo que se coadyuva al incremento de la derrama económica y la generación de empleos directos e indirectos. El diseño ecológico del hotel armoniza con la zona arqueológica y sus áreas naturales. Se construye con apego a la normatividad ambiental, enriqueciendo el aspecto natural del área mediante actividades de reforestación. Asimismo, se realizan actividades de trabajo de salvamento de flora y fauna. Actualmente, la obra presenta un avance de 7.5 por ciento en la ejecución de los mismos, como son la conformación de terraplenes y en las sedimentaciones de los edificios. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. La obra se contempla que este edificio será un área de oportunidad para la generación de empleos directos e indirectos una vez que inicie su funcionamiento. Coadyuvará en el desarrollo económico de la región. La obra se desarrolla cumpliendo con estándares de calidad y la normativa vigente en materia de construcción y cuidado del medio ambiente. Su conclusión está programada para el 31 de diciembre del presente año. Actualmente tiene un avance de 17 por ciento y ha generado 250 empleos para trabajadores en la región. ¿17 por ciento? Se llevan a cabo los trabajos de plataformas para la... Pero si te pones a ver 17 por ciento, suena como poquito. O sea, 17 por ciento en general. No creo. Concepción de cimentación en las edificaciones. A lo mejor es 17 por ciento, pero de otra cosa. No sé. Porque parece que el 17 por ciento en general es muy poquito para que el ya quede listo pues en diciembre. Sé que obviamente falta mucho trabajo, pero a lo mejor ya va más avanzado. O al menos eso creo yo. A lo mejor se refería a 17 por ciento de otra cosa. Pero bueno, ya faltan, como dice este video, aproximadamente 15 días. En julio comienza pues esta prueba de este primer tramo, estos 65 kilómetros de la parte de lo que va a ser la prueba. Ya estaremos viendo seguramente el video siguiente que veamos al respecto de esta noticia y de esta evolución de este megaproyecto. Sea pues ahí, cuando ya se haya probado y qué tal fue la prueba y qué tal va todo. Ok, creo que vienen unos meses bastante fuertes para todos esos trabajadores para poder lograr la meta de tener terminado realmente todo, 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 todo el 100 por ciento de esta construcción para el 31 de diciembre de este año que estamos viviendo en este momento, el 2023. Queda poquito tiempo. Si te pones a ver son poco más de seis meses y es como poco menos, mejor dicho. Realmente son como cinco meses los que quedan. Así es como, o sea, les queda poco tiempo. Les toca trabajo duro para poderlo finalizar a tiempo y esperemos que todo sea así y se pueda pues cumplir con lo establecido pues desde el inicio de este proyecto. Este fue este video. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta la parte final. Cuéntame qué te parecen los avances, qué opinas al respecto. ¿Vas a montarte en la inauguración de este tren próximamente cuando esté todo listo? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame todo eso abajo en los comentarios. Conmigo hasta aquí por el momento. No te digo por el día porque ya ves que subo varios videos al día. Así que no sé si este es el último, el del medio, el primero, no sé. Ya sé que aquí nos vemos la cara varias veces al día. Gracias por el apoyo, gracias por suscribirte. Te mando muchos besos. Córtate bien. Chao.